y hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a todos nuevamente el canal espero que todos estén bien bueno gente vamos a comenzar hablando del evento actual que tendremos en el juego step homes o sea quédate en casa directamente este evento fue creado porque ustedes saben que la mayoría de países estamos en cuarentena por la situación actual de lo que estamos viviendo directamente el juego ha creado algo porque sabemos que estamos muy aburrido en casa directamente aquí en mi país nos dieron 15 días más de cuarentena o sea vamos por el segundo día después de pasar 15 días trancados entonces es una buena opción que el juego haga este tipo de temática para poder distraer un poco y jugar el juego lo más tranquilo posible con nuestros amigos disfrutar eventos favoritos que tenemos porque hay bastante antes de todo quiero decir que al final hablaré también de los eventos que van a aparecer o sea ya en la temporada 11 completo ustedes saben que ya el evento finalizó lo cual fue un evento bastante bueno y queremos hablar ahora mismo de todo lo nuevo de la temporada 11 de lo que vendrá de la nueva escopeta y quiero hablar al final pero antes comencemos con el nuevo evento como ustedes saben gente no van a poner diferentes tipos de eventos para jugar o sea cada evento durará 48 horas para que disfrutemos lo más que se pueda cada evento gente va a tener siete desafíos diferentes o sea dependiendo qué evento sea para que los completemos y nos llevemos los premios también vamos a tener varias insignias que la disfrutaremos ya a las personas que le gustan este tipo de insignia la persona que queden vamos a decir me supongo de primer lugar pero son insignia bastante bonita de verdad que se ven bastante bien el primer evento que vamos a ver gente es el evento en el mapa de tres oto no me la persona que tiene bastante tiempo en este juego saben de qué mapa le estoy hablando este mapa salió hace bastante tiempo y es uno de los mapas más chulos para jugar este tipo de modo que es el modo todos contra todos hay nada es un modo bastante chulo porque todos tenemos que o sea cada jugador que está ahí tiene que hacerse cargo de su propia jugabilidad o sea tratar de no descuidarse porque siempre puede venir un enemigo por detrás por el lado por el frente por donde cualquier sitio que te descuide y te puede eliminar es un evento que es la actualidad o sea está actual es un evento que salió ayer y con el día de hoy para concluir sus 48 horas lo cual espero que ustedes se le estén disfrutando bastante que han cumplido los desafíos y se le esté pasando sumamente bien porque yo si me estoy pasando entonces el siguiente evento es el modo halloween ustedes saben que mucha gente le gusta lo que es el modo halloween este evento va a contar con un mapa de halloween la temática de halloween totalmente no lo vamos a disfrutar en halloween ustedes saben que siempre aparece es el rey de las colinas un punto de control donde tenemos que la persona que dure más en este punto va a ser el equipo que más gane es un evento bastante chulo porque también nos lo pasamos súper bien lo cual tendremos que estar súper atento de diferentes lugares ya que tenemos solamente un punto en específico para poder ganar la partida es un evento bastante chulo muchas personas también que tiene bastante tiempo en el juego ya lo conocen que de verdad es un es un mapa bastante chulo y el evento es súper súper bueno el siguiente modo es el modo pro play que ya como ustedes saben lo han jugado incluye tendencia más y control point 2.0 es un evento totalmente normal pero es un evento para jugar súper súper con los amigos y ustedes saben que en este modo no gastamos nuestro consumible es súper chulo y el tercer evento es el evento que pasó recientemente que es 3 versus 3 versus 3 donde tendremos tres equipos de tres jugadores donde es un evento para mí uno de los mejores eventos y más potentes que hay porque digo esto es un evento donde tendremos que ir con nuestros amigos solamente tres jugadores incluidos en cada equipo y tendremos que darlo todo porque ustedes saben que hay muchos lugares donde pueden aparecer el equipo enemigo y tenemos que estar pendiente no es normal cuando estamos jugando con un equipo en un solo equipo sino que estamos jugando con dos equipos más enemigos y tendremos que estar muy atento de dónde nos movemos de dónde nos vamos porque a veces hay equipos que se van solo hay jugadores que se van solos y esto es un error tendremos que mantenernos siempre con otros equipos para poder asegurar la partida uno de los eventos también que más me gusta que es un evento que salió recientemente en la temporada de navidad es el evento de navidad delivery boom no sé cómo se pronuncia pero es un evento donde tendremos que ir tomando partículas del piso y tener una recolección suficiente para cuando llegue un helicóptero que también llegue en momentos definidos tendremos que entrar todo eso que tenemos o sea toda esa partícula que conseguimos entrar en el helicóptero antes de que se vaya el tema es que es un poquito incómodo porque vamos a tener los equipos enemigos encima de nosotros igualmente nosotros encima del equipo enemigo cuando estén entrando las partículas en el helicóptero el helicóptero siempre se va a ir este evento pasó recientemente o sea que mucha gente lo conoce y es un evento bastante también activo es un evento donde no podemos quedarnos quietos fácilmente porque si no viene el equipo enemigo y se nos tira para poder robarnos las cápsulas que ya hemos conseguido un evento que realmente espero que mucho también lo juegan porque es un evento que me encanta también es un evento que muchas personas se la disfrutaron es uno de los eventos de verdad que yo he visto también que el juego lo ha hecho bastante bien igual que el evento 3 vs 3 vs 3 que son eventos muy muy buenos para mí también tenemos gente ya al final que es el evento final que saben que cada evento como dije va a tener 48 horas vigentes y vamos a tener 7 desafíos este evento es el festival lunar ustedes saben que el festival lunar mucha gente ya lo ha vivido porque este evento ya lo han hecho varias veces en el juego y es un evento donde tendremos un mapa donde un mapa parecido al de halloween un evento de rey de la colina que tendremos que ir a un punto específico y quedarnos lo más que se pueda este evento es súper fácil porque este mapa lo tenemos en la actualidad lo jugamos muchísimo entre entre equipos o sea que un mapa que vamos a conocer bastante bien no sé si van a dejar el mismo mapa que siempre hemos jugado pero me supongo que será así ya como ustedes saben cada evento tendrá siete desafíos que tendremos que completar para llevarnos los premios hasta ahora yo veo que luego está está haciendo un buen aporte a la temática de quedarte en casa que realmente es muy importante que no quedemos en casa por la situación actual este evento realmente ayuda bastante a que las personas no se aburran en la casa de que lo disfrutan mucho de que se la pasen jugando con los amigos porque son eventos que es aparte de que una selección perfecta porque son eventos que te llevarán al límite ya que tienen una temática de juego muy muy rápida y también es una temática que no te puedes quedar quieto porque si no te van a eliminar es algo suficiente para entretenernos lo suficiente y mantenernos en casa un breve tiempo entonces gente ya que hablamos de la temática de la temporada de state homes vamos a hablar de los nuevos eventos que vienen en la actualidad en la temporada 11 como ustedes habla temporada 11 se basa en el espacio tenemos traje nuevo del espacio tendremos muchas temáticas la nueva arma también que viene del camino que es una escopeta por ciento y no sabemos realmente la habilidad especial de este copeta este copeta no sabremos lo que tendrá pero si tiene una calidad específica hubieron mucho que hablaron de que es una combinación de escopeta que tenemos en la actualidad pero no sabemos realmente qué hace entonces vamos a hablar de los eventos que hoy en día hay un evento que es el evento de big guns o sea un evento de las granadas donde vamos a tener los jugadores prácticamente con granadas infinitas lanzando dependiendo qué cantidad de jugadores eliminemos nos van a dar un lanzagranadas para que sigamos eliminando y terminemos siendo los ganadores de la partida luego el siguiente evento que tendremos es el evento de sniper que solamente vamos a jugar a sniper un evento bastante importante porque mucha persona le encanta jugar a sniper tenemos el evento también de power play donde podremos usar cápsulas de poderes específicos que nos va a dar más daño más escudo más habilidad de correr y es un momento también que muchas personas las personas se la disfrutan bastante porque es un evento que te mantiene siempre entretenido y de verdad me gusta bastante de luego tendremos el evento zona de control ya muchas personas saben lo que es este evento de zona de control punto específico vamos a ir tomando la zona y dependiendo el tiempo que nos tomemos en cada zona vamos a ganar el evento luego tendremos el rock el party que es igual que el evento de lanzagranadas que es a lanzacohetes ustedes saben que dependiendo de la cantidad de enemigos que eliminemos vamos a tener más cohetes para lanzar menos cohetes para lanzar el punto es mantenernos con vida lo más que se pueda porque ustedes saben que este evento es súper súper intenso ya que hay cohetes por donde quiera y es un poquito vamos a decir es un poquito difícil sobrevivir pero yo sé que muchas personas ya se la saben y saben moverse en este tipo de eventos y yo sé que van a durar más tiempo en el mapa que muchas personas así que espero que se lo disfruten en el último el último ya evento gente que tendremos es el evento de juegos de armas donde tendremos armas específicas en diferentes veces que hacemos en la partida y de verdad que es un evento también bastante chulo porque podemos probar diferentes tipos de armas ahora el punto clave es que no sé si la nueva arma estará en este evento puede ser de que sí porque ya el arma está a punto de ser lanzada para poder ir consiguiendo la pero no sé si ya como es uno de los eventos finales de la temporada 11 podremos probarla y las personas que no la tienen la pueden probar acá también tenemos como ustedes saben el mundo también de rentar el alma cuando el arma sale la puedes rentar pueden utilizarla y pueden probarla la por lo creo que le dan dos veces de prueba el punto es que la pueden usar las veces que puedan entonces gente estos son los eventos que tendremos en la actualidad tendremos más información en la página oficial del juego la voy a dejar en la descripción que esta página siempre sube todo lo nuevo que sale en el juego entonces lo importante es gente que no salgan de casa traten de cuidarse lo más que se puedan traten de no salir para nada al menos que sea algo necesario de comprar algo de comer no sé pero el punto es que se queden en casa que disfruten lo más que se pueda con su familia para que no se sientan aburrido y que jueguen lo más también que se pueda el juego y se mantengan entretenido así que gente yo creo que esto va hasta acá esperemos de verdad que le ha gustado el vídeo si no te has suscrito suscríbete al canal para que te mantengas enterado de todo lo nuevo que subo siempre y nada gente yo creo que es todo lo que tengo que decir así que nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima bye bye